Esto es Entre Canción y Poema Crazy Tony, is me, el poeta, DJ Pan Bienvenidos a La Diferencia Trato de escapar de la sombra de tus brazos Tus recuerdos me persiguen Siento voces mencionándome tu nombre Cuando me decías que sin mi tu vida no sería nada Todo fue mentira, ahora soy uno más de los que hablabas Y hablabas, y hablabas, y hablabas, y hablabas, y hablabas ¿Dónde yo trato de escapar? ¿Dónde de la sombra de tus brazos? ¿Dónde yo trato de escapar? ¿Dónde de la sombra de tus brazos? Trato de escapar de la sombra de tus brazos Pero es imposible, porque me persiguen todos los recuerdos Que vivieron en ilusiones hoy Es una desilusión Que amargo los sabores de mi boca De una lágrima que me ahoga Cuando los momentos yo te pienso y no te tengo Siento que me estoy enloqueciendo Siento voces mencionándome Tu nombre es incoherente Aquí en mi mente verte en una foto Imaginarte que sigues junto a mi En la distancia que nos separa Y en mis deseos de volver a verte Quiero que sepas que te quiero Y que se entere el mundo entero De la manera en que te quiero Y de lo que soy capaz por recuperar Lo que hoy yo quiero Porque mío es el propósito de amarte Para toda la vida Te quiero y espero que reflexiones De la manera en que yo te quiero De lo que hoy en día nunca encontrarás Un verdadero amor tan sincero como el mío Te quiero con todas las fuerzas De mi corazón y aquí te dejo Con todos mis sentimientos ¿Dónde yo trato de escapar? ¿Dónde? De la sombra de tus brazos ¿Dónde yo trato de escapar? ¿Dónde? En la sombra de tus brazos Oye Porque tan solo en una foto Te siento de la única manera Que te puedo besar y darte un fuerte abrazo Porque en cada amanecer Te he perdido al abrir mis ojos cada día Para decirte adiós 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 Esto es El principio De un comienzo DJ Pang Y el Crazy Pony Lápiz Y Bolivia Lápiz Gracias por ver el video.